Hasta luego. Así es el doctor Oscar Urbiola, presidente del Tribunal Constitucional. Señor Ministro Daniel Fialo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere usted comentar las palabras del señor presidente del Tribunal? Bueno, siempre, en primer lugar, al presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urbiola, yo tengo un extraordinario aprecio, conocedor del derecho. El Tribunal Constitucional es una entidad que le tengo un especial cariño, he trabajado mucho tiempo ahí en el tribunal, con el presidente también muy poco tiempo, pero con él también. Y lo que esperamos es que resuelva el recurso de reposición y se complete, digamos, este asunto a nivel del Tribunal Constitucional. Nosotros, como defensores de los intereses del Estado, planteamos una serie de argumentos y al final el tribunal es el quien resuelve. El Tribunal Constitucional tiene una particularidad muy especial alrededor de lo que significa el órgano de control, que es que él fija sus reglas de la propia competencia. Él decide qué es lo competente. Nosotros tenemos la libertad de crítica y en este momento estamos en el momento del recurso de reposición. Yo espero que se reflexione y estoy seguro además que esta resolución del tribunal ha sido debidamente ponderada. Sí, es verdad. El tribunal ha analizado también el equilibrio presupuestal, no la previsión de consecuencias. Pero mi preocupación es en torno a cada vez que ocurra una ejecución después de años, ¿se tendrá que entonces ir al Tribunal Constitucional para incorporar elementos, incorporar a sujetos que no estuvieron en el proceso y que tengan estos sujetos obligaciones? Eso es lo preocupante. ¿Usted espera que el Tribunal Constitucional se retracte de su sentencia? Siempre el que presente el recurso espera tener éxito en el recurso. Pero lo que yo debo decir es que nosotros somos respetuosos del orden constitucional y en ese sentido respetaremos también la decisión del Tribunal Constitucional frente a este recurso. Señor Ministro, ¿cuál es la situación de Abimael Guzmán? He sido informado a partir de las comunicaciones del presidente y jefe del Instituto Nacional Penitenciario que ha tenido, tuvo una caída, a raíz de esta caída tuvo unos mareos, pero también se le ha detectado y se estaba chequeando una situación vinculada con una infección o posible infección urinaria. Entonces, en ese sentido, él está ahora debidamente chequeado con los médicos como todo interno. Los internos tienen que tener, todos, la posibilidad de tener un servicio de salud adecuado que le permita velar por su salud. ¿Va a ser trasladado a una clínica? Hasta ahora los médicos y los médicos ahí mandan. El Ministro de Justicia ve el derecho y los derechos humanos ve el derecho y el jefe del Instituto Penitenciario también, las condiciones. Los médicos determinarán, pero está debidamente chequeado y si ellos determinan, que se debe trasladar a un lugar en donde cuente con mayores implementos para lograr su proceso de recuperación, entonces así será. Señor Ministro, antes de pasar al mensaje del presidente, donde ha habido un tema clave que ha sido la muerte civil para los acusados de corrupción, quería preguntarle, ¿usted está de acuerdo con quienes sostienen que el expresidente Alan García está intentando evadir un eventual pago de una reparación civil o un embargo de su propiedad? ¿Al hacer un cambio en el tema de la propiedad familiar? Ha sido un formato utilizado por muchos actores relacionados con actos de corrupción, es verdad. Es decir, los actores de actos de corrupción lo que buscan es ocultar sus bienes, pasarlos a otro lado, que los bienes no sean capturados por el sistema anticorrupción, ya sea para el pago de la reparación civil o reconducidos hacia el Estado a través de procesos que determinen su ilicitud en el momento en donde fueron conseguidos. Hay una serie de mecanismos procesales que la Procuraduría Anticorrupción debe llevar a cabo para este propósito y eso es lo que está haciendo. Ahora, el presidente o ex presidente Alan García tiene la oportunidad de ver ahí en esos procesos si es que efectivamente así se ha producido, pero es sintomático y es un asunto que suelen usar en esta protección de patrimonio familiar, no es cierto, cesión de uso... ¿Le parece usted sospechoso? Habría que ver el tiempo. Yo no tengo la información precisa respecto de cómo se ha producido exactamente esta operación y habría que ver el tiempo y cómo se ha conjugado. Yo creo que los indicios lo analizará la fiscalía y el... ¿Y en todo caso respalda usted al Procurador Rizú? De todas maneras. El Procurador Rizú tiene que ser un Procurador que busque intervenir decididamente todo asunto que puede significar una sospecha de corrupción. Y claro, ir armándola apoyando al fiscal. Al final, el fiscal es el que tiene, digamos, la posibilidad de la acción penal. El Procurador aquí apoya y defiende los intereses cuando haya una sentencia para recuperar el patrimonio correspondiente. ¿Cómo le ha impactado el audio de Alberto Fujimori, el último? ¿Siente usted que hay que ponerle punto final a esas transmisiones de Alberto Fujimori? Yo no creo que se tenga que evaluar un punto final, ¿no? Nosotros siempre hemos considerado la posibilidad de brindarle los derechos a los internos, pero siempre cautelando los derechos de los demás. Aquí hay un fenómeno muy especial y esto es producto de la situación y el proceso que ha estado vinculado el señor Fujimori. Que son situaciones que han involucrado mucho dolor. Entonces, hay un criterio muy importante ahí también que tiene que tomarse en cuenta, que es el criterio victimológico. El criterio que responde también a cómo siente la comunidad que ha sido víctima de estos asuntos respecto a estas comunicaciones. En la medida en que no se trastoque este criterio victimológico, yo creo que no hay problema que se realice la libertad de expresión. La Constitución permite la libertad de expresión. Normalmente lo permite a través de comunicaciones por las cartas, epistolares, ¿no? Ahora, la tecnología ha habido y llevando y nos ponen otros supuestos el teléfono y luego, ¿qué será? El internet, Facebook, Twitter, ¿no? Habría que ver por qué, de todas maneras, los internos están en un estado especial de sujeción. No tiene la misma comunicación que la persona en libertad. Ya, ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer es, si puede dar este tipo de mensajes a la Nación, ¿por qué no puede dar entrevistas? No, la entrevista, como comentábamos en una oportunidad, y eso lo hicimos en el seno del Consejo de la Prensa, precisamente cuando se propuso esta situación, lo que puede ocurrir es que se pierda, digamos, la situación de la secuencia de la entrevista. La entrevista, es como que no puede dar tampoco, por ejemplo, conferencias. Pero un mensaje a la Nación puede decir cualquier cosa. El mensaje a la Nación, bueno, yo pregunto, ¿todos tenemos capacidad de dar entrevistas cuando quieren dar mensajes? Si un ciudadano quiere dar mensaje a la Nación, ¿tiene la capacidad de dar entrevistas? La persona tiene un estado especial de sujeción. Está detenido, está cumpliendo una pena. ¿Hay derechos que pueden ser limitados? Uno es ese. Señor Ministro, el proyecto de ley para muerte civil a los acusados de corrupción. ¿Podría usted explicarlo, por favor? Sí, cómo no. La muerte civil, en suma, para la comunidad, para que pueda percibirla con claridad, supone que a la persona que ha sido declarada como civilmente imposible de realizar negocios, es una persona como la que está en quiebra. Es decir, el quebrado no puede formar sociedades, no puede pedir préstamos, no puede establecer, digamos, una comunidad de capitales para poder realizar emprendimientos, porque es una persona que la comunidad, en general, ha perdido confianza respecto de su posibilidad de avanzar en emprendimientos y poder tener respuesta frente a su patrimonio. ¿Cómo no va a ser una persona que no pague su condena, o la parte de la condena que supone la indemnización o la reparación civil, considerada como una persona que puede realizar negocios como cualquier otra? Sin el sistema normal civil ocurre eso. Si una persona no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, laborales, con sus obligaciones crediticias, y al final y al cabo no cumple una y otra vez y se pasan los plazos, ¿qué sucederá? Esa persona ya no tendrá la confianza de la comunidad y el sistema. Eso debe pasar con aquellas personas que son condenadas por delito de corrupción y no pagan. ¿Pero se está refiriendo solamente al tema comercial, o se está refiriendo también a los derechos civiles como contraer matrimonio, etcétera? No, 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 no. La muerte civil que se refiere es el tema precisamente comercial. ¿Qué sucede? No, no. Sin ninguna duda, una vez que recupera la libertad, transcurrido todo... La condena, la condena. La condena. No, ya recupera sus derechos civiles básicos. Ya. Ahora, este es patrimonial. Ya. Las organizaciones de la corrupción lo que hacen es precisamente eso, buscar elementos de provecho patrimonial, fundamentalmente, ¿no? Un beneficio patrimonial que lo logran durante un tiempo. Y después lo usan, lo reciclan. Entonces, esas personas parece que hicieran un análisis costo-beneficio. Hay un riesgo, pasar un tiempo en la cárcel, pero total, después me quedo con todo el dinero, regreso, regreso y como rey. Eso es precisamente lo que no debe pasar. Muy bien. ¿Esto será presentado al Congreso muy brevemente? Ya está presentado al Congreso. ¿Ya está presentado? Pero, precisamente, el Presidente de la República lo que ha insistido es que se vea con la prioridad correspondiente todo lo vinculado con... ¿Forma parte esto, Ministro, de todo un esquema de lucha contra la corrupción? Sin duda. Esa es la gran duda. Sin duda, sin duda. Hay que recordar que se ha aprobado recientemente el Plan Nacional Anticorrupción. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha aprobado el plan. Este plan involucra a todos los actores, en realidad, la Contraloría, Ministerio del Interior, diversos ministerios que forman parte de la sociedad civil también de esta Comisión de Alto Nivel. Nosotros también, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formamos parte de ese grupo importante dirigido por el Premier. Ahora, hay un elemento trascendental que creo que no se ha visto mucho en lo que significa nuestra aproximación para la lucha contra la corrupción, que es el elemento preventivo. Siempre y cuando nosotros atacamos desde el espacio preventivo, el costo es menor y además podemos producir una sensación, un propósito mayor en la ciudadanía de que no está ocurriendo el espacio de la corrupción. Para esto se tienen que perfeccionar los procedimientos a todo nivel. Nosotros en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos hemos involucrado en un propósito de integridad. ¿Y eso qué significa? Además de perseguir la corrupción, evitar que se produzca. Si un procedimiento, por ejemplo, tiene mucho tiempo una persona, con capacidad de sesión, un expediente, mucho tiempo en su mano, en ese momento que debió haber ya decidido el espacio, la persona preocupada, ¿por qué no decide qué está pasando? Se acerca, se produce el momento en donde podría incluirse una situación de corrupción. Si nosotros monitoreamos debidamente y auditamos cada uno de los procesos, en cada uno de sus momentos y las personas, creo que podamos prevenir, independientemente de que la persona tenga un comportamiento ético. Esa persona lo que va a hacer, si no lo tiene, no va a poder realizar el acto de corrupción. Eso es un elemento trascendental también en nuestro propósito de lucha. Señor Ministro, finalmente dos temitas. Uno primero, ¿usted puede garantizar que no está blindando a Alejandro Toledo? ¿Como gobierno? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El presidente de la República ha sido enfático. No hay espacio para la corrupción. No hay espacio. Nosotros siempre vamos a decir, es más, la Procuraduría está interviniendo en ese asunto. La Procuraduría de Lavado de Activos tiene intervención en el proceso contra Alejandro Toledo, en la fiscalía que se está investigando. Entonces, le aseguro que de ninguna manera. Y el otro tema es el hacinamiento de las cárceles. ¿Usted está viendo la posibilidad de la privatización de los servicios penitenciarios? Algunos servicios. Yo creo que es importante que algunos servicios, no el tratamiento, algunos aspectos de gerencia y seguridad no se pueden pasar a manos privadas. Pero sin duda, la colaboración de la entidad privada es trascendental para este propósito. El presidente ha sido enfático en ese punto también. Ha dicho que se van a construir nuevos penales. Entonces, efectivamente, mientras más trabajo hay, como lo dijo el ministro Wilfredo Pedraza, en el tema de seguridad ciudadana, más ingresos hay a las prisiones. Nosotros recibimos aproximadamente las prisiones con una capacidad albergue para 25.000, 26.000 presos. O internos, para decirlo con mayor propiedad. Y ahora hay cerca de 67.000. Puede subir. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar la infraestructura penitenciaria. De ahí que vamos a convocar la construcción, en breve, de megapenales. Penales de más de 3.000 internos. Y construir otros menores, dependiendo de las ubicaciones, para poder cubrir estas circunstancias. Con la participación, sin duda, de la empresa privada. ¿Respalda usted, José Luis Pérez Guadalupe? Sin duda. Extraordinario. Su trabajo es extraordinario. Muy bien. Doctor Daniel Figalo, muchísimas gracias por su presencia. Espero tenerlo en una próxima oportunidad para conversar más sobre este tema. Sobre todo en el tema, efectivamente, del hacinamiento penitenciario. Enrique, encantado. Muchísimas gracias. Ha sido el señor ministro de Justicia, Daniel Figalo. Con él nos despedimos. Los invitamos a ver todas estas entrevistas, si usted no las vio completas, a las 11 de la noche, que se repite Agenda Política. Pero nos volvemos a encontrar el próximo domingo, aquí, a las 7 de la noche.